Como último ponente tendremos al doctor Martín Bermúdez Muñoz. El doctor Martín es abogado en ejercicio egresado de la Universidad Libre de Colombia, especializado en Derecho Privado en la Universidad de París, profesor titular de la Cátedra de Responsabilidad del Estado en la Universidad del Rosario, profesor de Derecho Aprobatorio en la Universidad de los Andes, autor de los libros La Responsabilidad del Estado y de los Jueces, las acciones de grupo en la normatividad colombiana y del dictamen judicial al dictamen de parte, miembro de los institutos colombiano y panamericano de derecho procesal, árbitro de Cámara de Comercio de Bogotá, con juez del Consejo de Estado, del Tribunal Superior de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El tema que nos desarrollará el doctor Martín será la acción de repetición, con ustedes el doctor Martín Bermúdez Muñoz. Estoy muy contento de estar en Pamplona, en mi ciudad, en mi tierra, con mis amigos, con mi gente, le agradezco mucho la invitación a Camilo y pues de lo que quiero hablar hoy es de la acción de repetición. La acción de repetición es la acción que debe adelantar el Estado cuando resulta condenado por un daño. Entonces, cuando alguien demanda al Estado y el Estado es condenado, el Estado tiene la obligación de repetir contra el funcionario que causó el daño. O sea, a partir del artículo 90 de la Constitución Política, que es el que está aquí, el Estado tiene la obligación, ustedes ven, dice, en el evento de ser condenado el Estado, tiene la obligación de demandar al funcionario que causó el daño para que ese funcionario reembolse lo que el Estado pagó. ¿Y por qué voy a hablar de eso hoy? Voy a hablar de eso porque en este año, en este año 2017, la sección tercera del Consejo de Estado produjo una condena por 480 millones de pesos contra tres magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tres magistrados administrativos del Tribunal Administrativo del Magdalena que habían destituido a una funcionaria, entonces la funcionaria demanda al Estado, ¿de acuerdo? El Consejo de Estado condena al Estado a que reintegran a la funcionaria ya que le paguen 480 millones de pesos y el Consejo de la Judicatura repite contra el funcionario. La importancia del problema es que, fíjense ustedes, que puede resultar muy grave que un juez, en este caso un magistrado, resulte obligado a pagar una condena. Entonces, la pregunta que queremos hacernos es, o lo que quisiera mirar es, si esa sentencia fue adecuada, si fue inadecuada, si admite crítica, ¿cierto? Y para eso, lo que quiero mirar es, ¿cuál es el sistema de responsabilidad del Estado? Entonces, lo primero que habría que partir es de lo siguiente, cuando una persona, cuando una persona le causa un daño a otra, cuando una persona le causa un daño a otra, la regla general es que esa persona sea objeto, esa persona deba reparar, reparar el daño, pero que también sea sancionada, ¿de acuerdo? Por eso, cuando alguien comete un delito, cuando alguien atropea, supongamos, hace un homicidio culposo con un carro, o le pega un tiro a una persona, o comete cualquier tipo de delito, esa persona es objeto de dos tipos de consecuencias jurídicas, ¿de acuerdo? Una penal, que en otros casos puede ser también disciplinaria o sancionatoria, y otra de tipo reparatorio o patrimonial. O sea, por sus actos, cuando uno le genera el daño al otro, la regla general es que uno puede ser o sancionado, fíjense, o sancionado u obligado a reparar. Entonces, la pregunta, la pregunta que hay que formularse primero es, bajo qué condiciones uno debe reparar, y bajo qué condiciones uno debe soportar una sanción. Entonces, en el derecho civil colombiano, entre los particulares, entre los particulares, para que uno tenga la obligación de reparar, uno debe haber causado un daño con culpa, ¿de acuerdo? Repito, en el régimen del Código Civil colombiano, para que una persona esté obligada a reparar, debe haber causado un daño con culpa. Y lo importante para definir aquí es, en el campo del derecho civil, cuál es el concepto de culpa, ¿de acuerdo? El concepto de culpa en el Código Civil, quiere decir un defecto de conducta, quiere decir, yo incurro en culpa cuando yo obro de una manera distinta a aquella como debí obrar, ¿de acuerdo? Pero fíjense que cuando yo hablo de culpa, cuando yo hablo de culpa, yo no hablo de la intención de causar el daño, simplemente yo obro con culpa, yo obro con culpa, cuando yo incurro en un defecto de conducta. Y el defecto de conducta es suficiente, es suficiente para que esa persona sea obligada a reparar el daño que causó. Miren el siguiente ejemplo, si un médico, si un médico se equivoca, si un médico está operando a alguien y se le va la mano, ¿cierto? En lugar de abrir hasta aquí, abre hasta abajo, al hombre se le va la mano, ¿cierto? Se le va la mano con el bisturí, ¿qué quiere decir? Que el hombre se equivocó, ¿de acuerdo? Se equivocó. Pregunto yo, ¿tendremos que mandar a la cárcel al médico? No, él estará cometiendo, supongamos que el paciente se murió, ¿estará cometiendo un homicidio? ¿estará causando unas lesiones personales? ¿él habrá dado cóndolo? ¿habrá que sancionarlo? No, hasta ahora lo que ocurrió es que se equivocó. Pero fíjense, por el solo hecho de equivocarse, por el solo hecho de equivocarse, él tiene la obligación de reparar el daño causado. Entonces, el primer punto, el primer punto es que entre particulares, fíjense, entre particulares, la obligación de reparar nace cuando yo he, ojo, primero, causado un daño, uno causado un daño, y otro, he obrado con culpa. El médico que se le fue la mano con el bisturí, con el bisturí, causó el daño y obró con culpa. ¿Por qué obró con culpa? Objetivamente obró con culpa. Obró con culpa, simplemente porque se equivocó al obrar. Pero aquí hay que distinguir algo que es muy importante, muy importante para entender el tema, y es que la culpa, la culpa es distinta de la culpabilidad. Fíjense, la culpa es un presupuesto para reparar y la culpabilidad es un presupuesto para sancionar. Entonces, yo, dicen los doctrinantes, la culpa la examino en abstracto. Estudio la conducta del médico que obró así, con la conducta de un médico diligente, y digo, usted no debió obrar de esa manera. Pero yo no tengo en cuenta las circunstancias personales del médico. Yo no me pregunto, usted estaba borracho, usted odiaba al paciente, usted no sabía eso, no pregunto nada, simplemente digo, usted obró equivocadamente y bajo ese presupuesto le impongo la obligación de reparar. Para imponer la obligación, para sancionar a alguien, yo me tengo que preguntar, ¿usted podría haber obrado de otra manera? Me tengo que preguntar, o sea, el juzgamiento, el juzgamiento de la culpabilidad es un juzgamiento en concreto. Yo me pregunto, ¿por qué usted obró de esa manera? Cuando juzgo la culpa, simplemente digo, usted obró equivocadamente. Cuando juzgo la culpabilidad, me pregunto, ¿por qué obró de esa manera? Hay un profesor argentino que hace una diferencia entre culpa y culpabilidad en una clase, y dice, supongan ustedes que estamos dando una clase de Derecho, ¿cierto? Y en la clase de Derecho hay dos estudiantes que están tosiendo. Uno está tosiendo porque está enfermo, ¿de acuerdo? Está enfermo, el malo está tosiendo, no puede aguantar y tose en clase. Y el otro está chalequeando, ¿cierto? El otro está jugando, no tiene nada, está, como decimos, aquí está mamando gallo el hombre, ¿cierto? Está tosiendo para mamar gallo. Si el profesor, ojo, si el profesor lo saca a los dos, a los dos, está haciendo un juzgamiento con base en la culpa, está diciendo, quien tose en clase no permite dar clase, o sea, toser en clase es una conducta equivocada, una conducta que no permite dar clase, pero él no está juzgando a nadie. Si el profesor saca únicamente al que está chalequeando, el profesor está sancionando, el profesor está obrando con base en la culpabilidad, porque está diciendo, usted obró mal, como usted obró mal, lo castigo y lo saco de la clase. Si yo lo saco a los dos, estoy obrando en culpa, estoy diciendo, un alumno que tose en clase no deja la clase, se sale y me importa cinco, si está malo o si está chalequeando. No estoy interviniendo, repito, no estoy juzgando cómo obró la persona. Entonces, vuelvo al punto, en derecho civil, en derecho civil, fíjense, en derecho civil, se responde cuando se ha obrado con culpa, se requiere causar el daño y obrar con culpa. ¿Cuál es la revolución del artículo 90 de la Constitución Política Colombiana? La revolución del artículo 90 de la Constitución Política Colombiana es que el Estado colombiano, el Estado colombiano, repara los daños simplemente cuando los causó. ¿De acuerdo? El Estado colombiano repara los daños inclusive sin necesidad, sin necesidad de que se haya obrado mal. El Estado repara los daños, repara los daños simplemente por haber causado los daños. El artículo 90 de la Constitución que es un artículo muy importante dice el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de una autoridad pública. Entonces, si una autoridad pública causa, ojo, causa un daño, causa un daño, oigan esto, así haya obrado bien o haya obrado mal, el Estado debe responder por ese daño. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque el fundamento, el fundamento de la responsabilidad en Colombia hoy no es la falla en el servicio sino el daño antijurídico. La Constitución que en esto dio un giro muy importante dijo, aquí lo que importa es lo que importa es la víctima y el daño causado a la víctima. A la víctima cuando le causamos un daño no nos interesa, ojo, no nos interesa, a la víctima no le interesa saber si el Estado obró bien o obró mal. A la víctima le interesa simplemente saber que fue el Estado el que le causó el daño. Vamos a un ejemplo, ¿cierto? Supongan ustedes que una persona es capturada, que es detenida preventivamente en un juicio, o una persona el juez ordena la detención preventiva y la persona demora o está presa seis meses o un año, pongamos un año está presa y al año le decimos a la persona oígame, usted quedó libre porque usted no cometió el delito, usted quedó libre porque usted no cometió el delito, ¿cierto? En ese punto ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el Estado le ha causado en virtud de una acción o una omisión un daño que se considera antijurídico y ¿qué es un daño antijurídico? Es un daño que sobrepasa las cargas que yo debo soportar, es un daño especial y es un daño grave que yo no debo soportar. Entonces, a partir de esa constatación fíjese, yo dije el Estado le causó el daño, como el Estado le causó el daño, fíjese, como el Estado le causó el daño, el Estado debe reparar el daño causado. Lo siguiente que va a ocurrir aquí es esto, ¿cierto? La siguiente pregunta es ¿será necesario para que el Estado repare, será necesario para que el Estado repare que el fiscal o el juez se haya equivocado, se haya equivocado cuando puso preso a la persona? No, es indiferente, es totalmente indiferente, es totalmente indiferente. Puede que el fiscal teniendo todas las razones para hacerlo ponga preso al man, porque era un sospechoso, ¿cierto? Si al año, si al año se descubre que el man no causó el daño, hay que soltarlo y hay que indemnizarlo, así de sencillo. Yo pongo en un libro el siguiente ejemplo, yo digo, supongan ustedes que en un apartamento, en un apartamento hay un homicidio y la fiscalía o la policía llegan al apartamento y encuentran a dos personas, a uno que vamos a llamarlo el vecino chismoso, el tipo perfumadito, vive cerquita, salió y de puro chismoso entró a ver qué pasaba, ¿cierto? Pero él no tiene arma, no tiene nada, lo conocen en el barrio, es un man buena persona, no sé qué, pero el fiscal decide ponerlo preso y en el mismo sitio, en el mismo sitio aparece un señor malacaroso con un arma que no sabe cómo explicarla, el man no sabe por qué está ahí, o sea, un tipo, el típico que llamamos nosotros el sospechoso y el fiscal también ordena ponerlo preso, o sea, el man manda a los dos a la cárcel, ¿de acuerdo? Y a los seis meses, para que el ejemplo funcione, aparece el homicidio, aparece un señor que dice, señor juez, me permito confesar el delito, yo fui el que maté, ¿cierto? Y para que no haya duda de la anterior, adjunto al presente escrito un video en el cual está contenido el momento en que grabé el homicidio, o sea, no hay ninguna duda que el man fue, ¿cierto? Hay que soltar a los dos, hay que soltar al sospechoso y hay que soltar al vecino perfumado, ¿cierto? Pero resulta que el Estado tiene que pagarle a los dos, ¿de acuerdo? Tiene que pagar a los dos, ¿cierto? Porque la reparación en materia estatal, la reparación en materia estatal no se fundamenta, fíjense, no se fundamenta en la antijuridicidad de la conducta, eso es lo importante aquí, hay que leer muy bien esto, ¿cierto? Aquí dice por un daño antijurídico, no dice por una conducta antijurídica, ¿de acuerdo? Luego la responsabilidad dicen los doctrinantes, hoy, en materia administrativa, el centro de atención es la víctima, lo que se pregunta el Estado es, ¿a la víctima le causaron un daño? Hay que repararlo. El Estado no se pregunta, el Estado no se pregunta, oiga, ¿le causaron un daño con falla en el servicio o el fiscal obró bien o obró mal? No, a mí me causaron un daño y a mí como sospechoso, a mí me causaron un daño, a mí no me importa, no me importa si el fiscal se hizo la sentencia del carajo, al fiscal le dieron la medalla a José Ignacio Márquez por la sentencia, no me importa, el man, ¿cierto? se descubrió finalmente que yo no era sospechoso. Entonces, primer punto, primer punto, el Estado responde, el Estado responde por los daños que comete simplemente por haberlos causado. Y vamos a la segunda parte que es la que nos interesa aquí. En la segunda parte se dice el Estado repetirá, repetirá, contra los funcionarios públicos dice, repetirá, dice, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa, ojo, dolosa o gravemente culposa suya, ¿de acuerdo? ¿cierto? Entonces, una cosa es la responsabilidad del Estado y otra cosa es la responsabilidad del servidor público, ¿de acuerdo? Entonces, en el mismo ejemplo, en el mismo ejemplo que estoy poniendo yo, ¿cierto? En el mismo ejemplo, fíjense ustedes, al señor que estaba preso, al señor que estaba preso, el Estado lo reparó, lo reparó tranquilamente, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, el Estado tiene que pensar, ¿tengo que pedir el reembolso al juez que ordenó la captura? ¿Cuándo debo perseguir el reembolso? Pues, lo que dice la Constitución es, únicamente, únicamente debe perseguir el reembolso cuando el funcionario lo haya causado el daño con dolo o con culpa grave. ¿Qué quiere decir lo anterior que es muy importante entenderlo? Lo que es muy importante entender aquí es esto, cuando un juez se posesiona o cuando un alcalde se posesiona o cuando un médico arranca, ¿cierto? Y toma juramento, uno podría decir que el Estado le está mandando el siguiente mensaje, le está diciendo, hombre, actúe, señor juez, dicte sentencias, señor juez, usted se posesiona hoy, usted viene a dictar sentencias, le dice, a ver, usted puede, le dice, usted puede equivocarse, ojo, usted puede equivocarse y causarle daños a los particulares, ¿de acuerdo? Usted puede equivocarse y causarle daños, o sea, usted puede obrar con culpa y causarle daño a un particular, porque usted aplicó una norma mal, porque usted leyó mal, no leyó completo el expediente, porque aquí hay cargato, se duteran los jueces, porque usted no tuvo tiempo, porque tiene 60 expedientes para sacar, porque sacó y no alcanzó a ver la prueba, usted se puede equivocar y le dice, si usted se equivoca, si usted se equivoca, fresco, yo pago, fresco, yo pago, entonces le dice, usted puede causar daños, uno sin culpa, otro con culpa, le dice, no se preocupe, si los causa sin culpa, yo pago, si los causa con culpa, yo pago, yo pago, pero dice, ojo papá, si los causa con dolo o con culpa grave, yo repito contra usted, de acuerdo, entonces por eso, esta segunda parte, esta segunda parte del artículo 90, es una responsabilidad que tiene sustento sancionatorio, que es lo que quiere el Estado decir, a los funcionarios públicos hay que protegerlos por la función que desempeñan, fíjense, un juez, un juez, un juez, tiene el riesgo, un fiscal que pone preso a una cantidad de gente, pues tiene riesgo, mil riesgos a que el man salga libre, de acuerdo, un juez que dicta sentencias, tiene el riesgo de equivocarse absolutamente, Montero Roca dice, la función judicial es falible por naturaleza, por naturaleza los jueces se equivocan, si no, no existiría segunda instancia y casación y todos los recursos que hay hoy, por eso hay un sistema de recursos, porque lo propio es que uno pueda interpretar equivocadamente una norma, que uno pueda no apreciar una prueba bien, que se le pase, entonces no hay ningún problema, entonces al juez que le decimos, repito, le decimos al juez, usted se puede equivocar, no importa que se equivoque, el Estado paga, ¿cuándo el Estado debe repetir, ¿cuándo el Estado debe repetir contra usted? cuando usted ha obrado con dolo o con culpa grave. Voy a indicarles dos casos, dos primeros casos en los cuales el Consejo de Estado se pronunció sobre esto. Un primer caso, un primer caso, en el cual, en el Instituto de Seguros Sociales, fíjense, estaban atendiendo a una señora y la señora tenía un problema dermatológico en un brazo, la señora tenía un problema en un brazo dermatológico, le estaban aplicando una pomada que se llama Blenoxan y la pomada Blenoxan tiene efectos potencializadores de las radiaciones, tiene efectos potencializadores de las radiaciones. A la señora en un momento dado en el Seguro Social la pasan a ponerle radiaciones, o sea, la pasan en el tratamiento del médico general y se la mandan a radiaciones y le aplican radiaciones. ¿Y saben qué pasó? Que no pasaron la historia clínica del primer médico al segundo médico. Entonces a la señora le hicieron, le aplicaron radiaciones normales, ¿cierto? La señora como tenía una pomada que las potencializaba, a la señora le quemaron el brazo y la señora perdió el brazo. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo la señora? Demandó al Seguro Social. El Consejo de Estado dijo se condena al Seguro Social. Uno quiere decir que los magistrados obraron teniendo en cuenta la jurisprudencia vigente en ese momento, la que estaba en ese momento, o sea, aplicaron la jurisprudencia vigente, primer punto. Segundo punto, el proceso, el proceso que inició la funcionaria, fíjense, el proceso que inició la funcionaria, fue fallado en primera instancia por el tribunal en contra de la funcionaria y en segunda instancia por el Consejo de Estado, en segunda instancia a favor. Lo que quiere decir de entrada que el caso no era claro. O sea, usted dice hay dolo o culpa grave cuando el caso es totalmente claro, pues aquí no era el caso claro. Y en tercer lugar, ¿cierto?, que es lo que resulta realmente muy grave, ¿cierto?, a esta funcionaria que destituyen los magistrados, ¿cierto?, ya había sido excluida del escalafón. O sea, antes de abandonar el cargo, a la señora la habían calificado mal y la habían excluido del escalafón, ¿cierto? Lo que quiere decir si estaba excluida del escalafón, quiere decir que la señora no tenía derecho a ningún reintegro, porque la señora estaba por fuera del servicio y la señora no tenía derecho a ser reintegrada, no tenía derecho a hacerlo, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió? Simplemente que el Estado en el primer proceso fue mal defendido. Los abogados de los magistrados dijeron, a ver, ¿qué pasa aquí, señores? El Estado no lo han debido condenar y el Consejo de Estado que es lo muy grave en esta sentencia dice, ese es un argumento de contesta a los magistrados, es un argumento que ha debido proponerse en el primer proceso. ¿Cuál es el primer proceso? El que adelantó, y aquí viene lo procesal, el que adelantó el Estado contra la funcionaria, porque recuerden que en este caso lo muestro aquí rápidamente, antes de que me vaya, permítame, oiga, la cosita del, dos segundos y acabo. Fíjense que hay dos procesos, un primer proceso, un primer proceso que se adelanta entre la víctima y el Estado, ¿de acuerdo? O sea, entre la señora que destituyeron y el Estado y un segundo proceso que se adelanta entre el Estado y el agente, ¿de acuerdo? En este primer proceso no participan los magistrados, ¿de acuerdo? No participan, en este segundo proceso sí participan, entonces, en este segundo proceso, ¿cierto? Los magistrados demandados dicen, oiga, el Estado no ha debido ser condenado, ¿por qué no ha debido ser condenado? porque la señora estaba excluida del escalafón, o sea, más o menos está diciendo, ustedes le pagaron a la señora 450 millones de pesos sin tenerse los que haber pagado y el Consejo del Estado dice es que ese argumento han debido alegarlo en el primer proceso y esa es la gran equivocación de esa sentencia, la gran equivocación de la sentencia es que lo que se dijo en el primer proceso, esa sentencia, no es oponible al segundo proceso, quiere decir, quiere decir que si en este proceso condenan a la víctima, en este proceso condenan a la víctima, ¿cierto? yo en este segundo proceso puedo demostrar, puedo demostrar que el Estado no ha debido ser condenado y ¿por qué no me es oponible a mí? por la sencilla razón de que la cosa juzgada y aquí viene lo procesal, para que una sentencia sea oponible a una persona, esa persona debe haber participado en el proceso, más o menos, ¿usted cómo me va a hacer? ¿cómo me va a hacer valer a mí una resolución si yo no estuve en ese proceso? ¿de acuerdo? Entonces, lo muy grave de esta sentencia es uno, uno, que están aplicando una cosa juzgada a un agente que no participó, él no participó aquí, se debió ser algado, pero ¿cómo lo alegro yo si no participé? ¿cierto? Primero, y segundo, y segundo, que el Consejo de Estado dijo simplemente porque se violó el debido proceso, hay dolo, hay presunción de culpa grave y en realidad no hizo ningún estudio, ningún estudio sobre la culpabilidad o sobre la forma como obraron, ya había muchas razones que permitían, permitían considerar lo que se denomina argumentación plausible, plausible la actuación de ellos. Uno podría decir hoy, hoy, frente a la nueva jurisprudencia, es evidente que los magistrados se equivocaron, frente a la nueva jurisprudencia, frente a la de hoy, pero a uno hoy, por eso yo digo, no puede haber profetas del pasado, a uno hoy no lo pueden juzgar con la jurisprudencia de hoy, a uno lo tienen que juzgar con la jurisprudencia o con el contexto con el que obró en ese momento. Entonces, el peligro que está pasando hoy, concluyo con esto, es que fíjense ustedes, la responsabilidad del Estado es objetiva, la de los funcionarios es subjetiva, es sancionatoria, y por este camino podemos correr el gravísimo riesgo de terminar condenando patrimonialmente a los funcionarios bajo un régimen de responsabilidad objetiva, lo cual es evidentemente atroz. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.